Ja, 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 hermoso, hermoso, cada vez me gusta más ¿Qué sentido tiene amar cuando en ese lugar no te encuentras tú, solo tu sombra? ¿Qué sentido hay en vivir si no puedo compartir las flores de estación? Con tu sonrisa solo quedarán amargos Tú en mi mente vives tú, puedes encontrar la luz Que ilumina el mundo Tú en mi alma vives tú Como en la eternidad Siempre estarás tú Tranquilo nomás, sin apuro campeón Yo me obligo a estar de pie Por si acaso regresarás tú me puedas ver Te esperaré Me propongo el mental Esa dura desunión que nos acorraló Que nos desarma Solo quiero darte mi alma Tú en mi mente vives tú, puedes encontrar la luz Que ilumina el mundo Tú en mi alma vives tú, como en la eternidad Siempre estarás Siempre estarás tú Siempre estarás tú No, no, nooshi No, no, no estoy